Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri, hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra ocultar. Se gría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de acronos derrotar. Zeus le da a su pan una poción y a sus hijos comitó. Zeus, con sus hermanos le dejó, enterrado en el Tartarón. El mundo entero se repartió, con aves y poseidón. Él se queda el Olimpo, oye, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, está alcanzando nuestro Tartarón, para no ser muy dolmo. Zeus, a muchos hijos engendró y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, es Zeus. La lluvia de oro que cae sobre ti, es Zeus. Ese cisne que hay ahí, es Zeus. Y tu amiga de siempre, oh sí, es Zeus. Zeus se transformó en su hermano, para con su nieta poder picar. Y con su tía estuvo nueve días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. Zeus, la-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la. Y con su tía estuvo, y con su tía estuvo, y con su tía estuvo, y con su tía estuvo. Hola, simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. ¡Oh! Por Zeus son liberados, en el tártaro ducharon, a los cíclopes reclutaron. ¡Oh! Les dan unos regalos, uno para cada hermano y a sus padres se enfrentaron. ¡Aves! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Aves! Con sus hermanos revienta Cronos, se hacen un reparto. En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super ferro, tiene río propio y un barquero viejo Oh, está buscando reina, se pija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de meterse cabrea, como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra Habe, hermano mío, suelta a mi hija, no seas tuervenido Habe, para el camino, le das semillas, un aperitivo Hija, ¿comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillas de granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar cien meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas Pues vale, oh, los tipos se infiltraron, por privados esquiaron y les dejan encadenados Oh, Herakles aparece, a deseo te lo llevas, ¡pero este no se mueve! El más temido, en realidad le importa su camino Un ser divino, es muy probable que sea tu tío. Su tridente, un arma letal, se convierte en rey del mar. Es formido, es viril, mal marido, provoca terremotos. Dios tejido, tiene hasta un destino. ¡Country's on the snow party! Siempre viva gigantesco un gran valor, eres dos y dos. Conseguir ciudades de su pasión, Poseidón. Contra Zeus conspiró, y Zeus le castigó. Con Apolo construyó, una muralla en Troya. Como nadie les pagó, Poseidón se cabreó. Envió una inundación, se le fue la olla. A Demeterá, posada, sin descansar. Ven pa' acá, morena, para allá. ¿Cómo llego a puedo escapar? A mi hija hay de encontrar. Pero él se transformó, en hotel. Y ya imagina el ser puesto, dime que el caballo no eras tú. Y su tío, Poseidón. Transformado en agua de fecundón, él es Poseidón. Y es Poseidón. A veces realiza una buena acción, Poseidón. Atenea descubrió a su tío Poseidón, dándose un revolcón, con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió, en un monstruo piperón. A una cueva la mandó, lejos de su vista. Fue perfeo y le enviñó, un meneo y le arrancó la cabeza. Y del cuello al monstruo le salió. Un pedazo, imagínate. Va teniendo hijos de dos en dos, él es Poseidón. Es como su hermano, tal vez peor, Poseidón. Y recordad, cuando vais al baño y os salpica un poquito, es Poseidón dándoos un besito. Hola, veganos y come hierbas. Bienvenidos a Destrifando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su papá se la comió. Su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan. Demeter. Sus misterios no te piensa contar. Fueron a una boda. Se enamora de su sobrino y a Ciebor. A Zeus no le mola. Y le lanzó un rario de su tor. Se acuestan con ella y luego la preña. A una hermosa niña parió. La pobre Demeter. Y Persephone. Pero Zeus la regaló. ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija. ¿En serio? ¡Claro! Hades fue y la secuestró. ¡Viva! Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Y a tu hermano se la llevaba. Zeus lo consintió. Enfadada, abandona su hogar. Demeter. Y la tierra se empieza a secar. Demeter. Se pone al servicio. ¡Oh! Un famoso rey que la aceptó. Cuida de sus hijos. ¡Oh! Se encarine a mucho de los dos. Aún no le ordea en la chimenea. Para convertirle en Dios. La pobre Demeter. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Qué hace usted conmigo! ¡Uuuh! ¿Qué pasa aquí? La gente se muere. Demeter. Regresa a mí. La gente se muere. Y alguien la haga salir. La gente se muere. No sé qué hacer sin ti. Suelta a mi pequeña. ¡Oh! Déjala volver y se acabó. Hades la libera. Con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. Le dejó su carro. ¡Oh! A uno de los niños que cuido. Lo lleno de engano. ¡Oh! Y le enseñé a ser adiculcón. Tengo mucho empeño. Enseñé sus misterios. Y por toda la red de amor. ¡Oh! ¡Hasta de meter! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola criaturillas del pelo Poneso! ¡Eso, eso! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! ¡Hoy os traemos a la única, la más pura, bestia! Fue la primera que nació. La primera a la que Cronos devoró. Y la última que vomitó. La llaman la más joven y la más mayor. Por los rincones suele rondar. Es la diosa de la hoguera y del hogar. Y aunque no le guste hacer el mal. Te partirá la cara en nombre de la paz. Su llama verás arder en cada ciudad. Sin dudar. Le has de rezar. Estía. En tu fiesta, en tu cocina. Estía. Es la diosa que te espía. Estía. Te enamora y te fascina. Pero te puedes quemar. Estía. Tiene una mansión divina. Estía. Estía. Las diosas, la comina. Estía. Cobra siempre una propina. Estosión a las demás. Fueron Apolo y Poseidón. A pedirle matrimonio. ¡Qué bombón! Agarró a Cés del Cabezón. Para jurar que no la iba a tocar ni Dios. Con su pandilla la encontrarás. Atenisa y Atenea son lo más. Diosas puras y sin mancillar. Y no como Afrodita cuando asco da. Y él es sobrino fiel y viene a contar. A contar. Aventuras sin igual. Estía. Andrea la invitó a una fiesta. Estía. Y le vieron como bestias. Estía. Luego echaron una siesta. Alguien acechando está. Estía. Fría pues un Dios muy guarro. Estía. Se le acerca con descaro. Estía. Pero un burro ha rebuznado. Y ella logra escapar. Ah, una moza fue a salvar. Y sus bebés tiempo después. Son la luna tan sin duda. Ah, una bestia. Que ha quemado la comida. Estía. Que es muy virgen y muy fina. Estía. Tiene mazo de sobrina. Tiene un pelo ideal. Estía. Un burro. Estía. Estía. Lo mismo para la bestia. Hola, frikis del salseo. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Hera. Siendo chiquitita, la comen, la vomitan y luego se enfrentó a su papá. Recta y arrogante, belleza deslumbrante, la diosa del espacio sideral. Zeus le pone fatal. Zeus le pone fatal. Es un tipo muy sensual. Es su hermano. Pero se casaron. Años de felicidad. Van a terminar. Era su marido, Zeus le engañó. Era, ese dios es un descontrol. Era, rey de la seducción. Siempre que le pillo, era, se vencó. Rampa a sus amantes, castigos denigrantes. Si tuvo un hijo, le perseguirá. Son atirilladas, se mueven calcinadas. Ser un gavacano te salvará. Si la intentas cortejar, tu trasero acabará. En el fuego, esto no es un juego. Odea la infidelidad, odia tu felicidad. Era, a una diosa, Zeus se engendró. Era, por envidia, el sexto parió. Era, veo como un troll. Le buscó, se cayó, luego se vengó. Lucha contra los trollianos, porque Orlando Luna ha rechazado. Zeus la suele castigar, porque adora conspirar. Cuánto drama, acabó colgada. Con jazón tiene amistad, y le ayudan a pegar. Era, con edad estuvo bollón. Era, al final le pide perdón. Era, a su hija ofreció. Se casó, se acabó, era, se calmó. Era. Saludos, jóvenes espartanos. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy, os traemos al Señor de la Guerra, Ares. Zeus engendró a un dios sin corazón. Un guerrero con ansiedad y gran valor. Ares creció, el odio se ganó. A su tía vio y se enamoró. Con Efesto está casada. De la igual, tendrán hijos sin parar. Viene que ser pesante. Su lampa es gigante. Me dios de la guerra. Ares con sus hijos. Al combate En un jarrón Sí, yo le encerró Pero Hermes llegó Y le rescató Buenas Tardes soy Hefesto En que pillé Dándole Guerra a mi mujer Fue muy humillante Con todos delante Se llevó su lanza Ares A la tierra en otra parte Si alguien abusa de su hijita Ares se clava su lanza ¡Oh! Hubo que juzgarle No salió culpable El Roma es un grande Salve al Dios Marte Se ha entrado y hay gente Ares Tiene un carro impresionante Y unos fuertes Periturales El Golfo de Bialo El Golfo de Bialo El Golfo de Bialo En el 대다o de Díaz Pescu El Golfo de Bialo Es un gran héroe de la mitología griega Hubo un día en el que Zeus pensó Me ha gustado la mujer de ese Ambitrion Es tu bisnieto Me importa un levo Y se fue con su mujer Y cuando termina vuelve Ambitrion Él volvió Hola almena, he vuelto Te voy a dar mi amor Y tras un tiempo Nacen gemelos De distinto padre Es algo posible Lo hemos comprobado Y Ricles y Hércules Era que era la mujer de Zeus No estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido Y decidió intentar matar a los gemelos Enviando una serfiente Pero no contaba Con su fuerza corosal Malos es un nula Estando en la cuna Cierre siendo un animal La lira aprendió a tocar A toda su frontera sin pensar Con su fuerza derrotó A un león en Cíter Y tuvo un ejército de hijos Con el Yara se casó Y aún más hijos Él gendró Y era con su magia Nuestro héroe lo que dio Se carga a sus hijos Arrepentido acude al oráculo de Delphos Que le dice que debe superar Doce trabajos impuestos por el rey Euristeo Así que parte a la aventura Con su sobrino Yolao Mató al león de Nemea Mató a la Hidra de Lerna Capturó a la cierva de Feridea Capturó al jabalí de Rimanto Limpió las cuadras de Auquía Mató a los pájaros del lago Estímpano Capturó al toro de Creta Robó las yeguas de Tiómenes Robó el centurón de Hipólita Robó el ganado de Gerión Robó las manzanas de las esperidas Y sacó a Cermelo de los infiernos Lo consiguió Y después de eso se sintió mejor Se sintió mejor Se casó con dos princesas El licón Y una le mata Con una mata Que llevaba sangre Que era de un centauro Que era venenosa Y se prende fuego Y así termina la canción De nuestro Diego Campeón Pero antes hay que hacer mención De aquellos a quien dio su amor Fueron muchos y variados Plutarco nos dice solo unos pocos Abdero, Ameto, Adonis, Corito El Agata, Seufemo, Frixo, Ilas Y Fito, Jasón, Néstor, Nireo Y Yolao, su puñetero sobrino Lo robaba todo Amo, paz y amamos Aleluya Hola amantes de la adrenalina Bienvenidos a nuestro padre de historia Hoy os traemos a Hermes Muy bebé aún en la cuna Quiso ir en busca de aventuras Roba bueyes, ve tortugas Crea una lira súper chula Y boom, y flan Astucia divina Entregas a toda velocidad Y otra vez boom Y flan Su hía en la vida Deidad, rovina, inmortal Hermes de Polité Una hoja blanca debe traerla Tiene un gigante Hermes va a por él Y con una piedra le hace caer A sus pies Tiene hijos muy raritos Como este que es el mafrodito Abrazo a unos porteritos Cuida un tiempo del dios Dioniso Y boom, y flan Se trata su ira Que corta un miembro Siempre estallea Y otra vez boom, y flan Si tienes movida A Hermes puedes llamar Hermes de Polité Tiene que ayudar a un nieto a volver De su terrible viaje Hermes de Cuida bien Con tus zapatillas puedes volver y vencer Y boom, y flan Meo en una vaca Con papi, Zeus y Tito Poseidon Y otra vez boom, y flan Que cosa más rara De pronto nace Orión Hermes de Polité Él no necesita un carro porque Ya corre como el rayo Hermes, yes Hermes, dance Todas sus ovejas bailan con el supermier ¿Qué pasa? Chicos, hace unos días Anunciamos nuevos conciertos en España Y estamos muy contentos Porque las entradas están volando De hecho, en Barcelona Ya no quedan entradas Así que hoy os vamos a anunciar Un segundo concierto en Barcelona ¡El día 20 de marzo! ¡Barcelona! ¡Sí! ¡Barcelona! Las entradas ya están a la venta Así que nos reta por ellas Y también están a la venta Las entradas del concierto de Alicante Valencia Santiago Y Bilbao Y ya sabéis Para estar atentos a todas las novedades De conciertos y todas las cosas Tanto en España Como en Latinoamérica Estad atentos a nuestro Instagram Que ahí os lo ponemos todo Y nada más Esperamos que os haya gustado muchísimo El vídeo de Hermes Que lo compartáis Que paséis unas felices fiestas Un feliz año Que tengáis mucho cuidado con el COVID Que está muy malo Y ya está Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Turetas del Instagram Bienvenidos a Destripando la Historia Con Pasco y Rodri Hoy os vamos a hablar de Afrodita Este es Cronos Y le ha cortado Las pelotas Al dios surano Caen al agua Hacen espuma Y ya y nace Esta hermosura Diosa del amor Y la belleza tiene Y así enamorada Toda la Grecia Ella es Afrodita Afrodita Viaja con su carro de palomas siempre Con su corte de bebés Un bolas Ella es Afrodita 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 Aresla vuelve loquita Afrodita Aunque esté casadita Afrodita Te pilla haciendo manitas Afrodita Divorciadita Afrodita 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 Esta series Con su manzana Es un premio A la más guapa Que de vida París de Troya Que es muy majo Y va a la moda Era Ateneado Afrodita Quien es de las tres la deusa más bonita Siempre Afrodita Afrodita Por decir que la que está más buena París Va a poder ir a ser con Elena Afrodita 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 Ha empezado una guerrita Afrodita Le van a hacer pupita Afrodita Si la has visto desnudita Afrodita Ciega a tu vista Dentro de un árbol Un niño se ha encontrado Y Afrodita De él se ha enamorado Crece Se vuelve Un hombre bien dotado Pero Un cerdo Le diste y le hace Afrodita Se ha quedado muy blandita Afrodita Salto de una piedrita Afrodita La tristeza se le quita Afrodita Fiesta infinita Afrodita 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 Aguantad Poseidón otra vez No por favor Corten Concierto en México Si Andale A huevo Vamos a hacer nuestro primer concierto en México El 9 de abril En el Teatro Metropolitan de Ciudad de México Las entradas ya están a la venta Tenéis el enlace En la descripción Si entráis Y habéis llegado 10 minutos tarde Y no quedan entradas Estad atentos Porque A lo mejor Podría darse el caso De que Si se llena muy rápido Nos planteemos hacer más concierto Estad atentos Bueno Esperamos que os haya gustado mucho El DLH de Afrodita Y ¡Nos vemos en México! ¡Vamos!